No puede ser tan malo. Puede ser, no lo sabes. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy veremos las muertes de personajes importantes que tuvieron un impacto negativo en la calidad y reputación de una serie. No tienen que elegir. Número 20. Bobby Singer, Supernatural. La verdad, la serie ya iba a cuesta abajo en la séptima temporada. Se pretendía que terminara en la quinta temporada, y para algunos fans se sigue siendo el final definitivo y canónico. Es fácil para usted decir, él te trajo de vuelta. Pero ¿qué es Sam? ¿Qué es yo? ¿Dónde está mi gran premio? Pero la serie siguió, y tuvimos la desafortunada muerte de Bobby Singer en la séptima temporada. Esta figura paterna era una de las favoritas de los fans, y aportaba una ligereza y calidez muy bien recibidas. Su muerte no era necesaria del todo, y de todas formas lo retomaron en episodios posteriores, así que... ¿Qué sentido tuvo? ¿Cuál es el momento en casos como estos? ¿Los mueren? Ahora, ahora, se trata de él. Te mantengo abiertos. Parecía que no tenían ni idea de qué hacer con Bobby ni con la trama, y para muchos fue una prueba más de que la serie debió haber terminado antes. Número 19. Love Queen, You. La pequeña serie de Lifetime a Netflix, You, es una especie de Dexter que nos presenta a un asesino en serie que conoce a una mujer y se enamora de ella. En este caso, la mujer es Love Queen. Love. Es mi nombre, quiero decir... No. Cool. Es agradable conocerte, Love. No, no. Sí. Lo veré en la sala de break room, entonces, bueno. Love es bastante parecida a Joe, porque su exterior amable y cariñoso ocultó una realidad sociópata. A los fans les encantaba su complejidad y la interesante dinámica que tenía con él, lo que hizo aún más doloroso que Joe la matara con una dosis de acónito. Mucha gente no podía creer que Love hubiera muerto, y algunos se preguntaban si era permanente, porque no sabían qué sería el programa sin ella. De hecho, You pareció alcanzar su punto álgido con su muerte, ya que la acogida de la cuarta temporada de la sustituta de Love, Kate, fue más bien tibia. Número 18. Laurel Lance. Canario Negro. Arrow. Los fans tardaron en encariñarse con Laurel, pero una vez que lo lograron, no querían dejarla ir. Pues bien, se vieron obligados a hacerlo en un episodio de la cuarta temporada. Dirk la apuñala y muere en el hospital, lo que provocó una feroz reacción de los fans. Ni ellos ni los críticos estaban contentos con la decisión, pues dijeron que la habían utilizado poco y que, con su muerte, la serie perdía una fuente importante de su corazón. Además, algunos criticaron la gestión de la muerte en sí, pues Laurel se fue sin luchar demasiado. La cuarta temporada no les gustó a los seguidores de Arrow, y la muerte de Laurel es uno de los principales motivos de sus críticas. Número 17. Jeff. South Park. A veces el drama entre bastidores afecta a un buen programa, por ejemplo, South Park. Jeff era un personaje muy querido y generalmente alabado por su inteligencia y los divertidísimos e inapropiados consejos que le daba a los niños. No, no, ustedes van a llevarme en problemas con la presidencia de nuevo. Pero el actor de doblaje, Isaac Hayes, abandonó la serie en el 2006, alegando que se había vuelto intolerante y racista. La verdad relatada por su hijo es que otros tomaron la decisión después de que sufriera un derrame cerebral. En cualquier caso, la espantosa muerte de Jeff fue un duro golpe para South Park, y aunque el programa continuó mucho después de su ida, nunca volvió a ser el mismo. Número 16. Curtis Donovan. Misfits. No toda la culpa es de Curtis, ya que su salida acabó siendo la gota que colmó el vaso. Misfits sigue a cinco delincuentes que adquieren superpoderes cuando un rayo los alcanza. Impulsados por un reparto estupendo y un guión brillantemente oscuro, los espectadores se enamoraron rápidamente de la historia. Luego, los personajes empezaron a caer como moscas, y que Alicia Daniel se haya ido fue especialmente perjudicial. En la cuarta temporada, Curtis era el único personaje original que quedaba, rodeado de novatos que no eran tan divertidos como para sostener la serie por sí solos. El guión seguía siendo bueno, pero era difícil sentirse cercano cuando todos estaban muriendo. No hay nada peor que una muerte sin sentido, sobre todo cuando sale completamente de la nada. En su primer año, D.O.C. fue todo un éxito, pero dos años después estaba en declive. Los guionistas demostraron que se habían quedado sin ideas, y decidieron animar las cosas eliminando a un personaje principal. Marisa se llevó la peor parte y la sacaron con un trágico accidente de auto. Conmocionó tanto a los espectadores que olvidaron sintonizar la cuarta temporada. Número 14. Dan Conner, Roseanne. Es increíble lo rápido que cambió la reputación de Roseanne. La serie era muy querida, pero la novena temporada recibió muchas críticas, al igual que su capítulo final. Revela que los sucesos de la controversial temporada fueron inventados por Roseanne, deprimida que había estado imaginando una vida feliz como mecanismo de supervivencia. En realidad, los Conner no se ganaron la lotería. Y aún peor, Dan había muerto tras su infarto en la boda. El engaño no fue bien recibido, y tampoco una muerte tan repentina. La décima temporada trajo de vuelta a Dan y pretendía deshacer el daño, pero Barr lo arruinó publicando comentarios racistas en Twitter y logró que cancelaran la serie. Este tipo de programas generalmente no matan a los personajes principales, pero Bones es la excepción. A pesar de que lo conocimos en la tercera temporada, Lance Suits encajó perfectamente y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. En poco tiempo, era como si siempre estuviera ahí, pero dimos su presencia por sentada y fue abatido por el marino Kenneth Emery en el estreno de la décima temporada. Suits se desangra en un estacionamiento y le dice a Booth y a Huesos que el mundo es un buen lugar. Fue el único personaje importante que murió, y su partida fue un duro golpe para la serie. Continuó durante dos temporadas más, pero nunca volvió a ser igual. Número 12. Derek Shepard, Grey's Anatomy. Veíamos este drama médico solo por una persona, Patrick Dempsey. El personaje de Derek era muy popular y reconocido por su atractivo sexual, su divertido romance con Mark Sloan y su relación con Meredith Grey. Aunque la muerte de George O'Malley fue devastadora, no fue nada en comparación con esta. Un camión lo atropella en la temporada 11 y Meredith le retira el soporte vital. Mientras que la actuación de Ellen Pompeo fue ampliamente elogiada, la muerte de Derek recibió una respuesta mixta. Algunos elogiaron la naturaleza impredecible de la muerte, pero otros criticaron la gestión de su partida y cuestionaron la futura dirección narrativa del programa. Número 11. Lexa. T-100. En los primeros episodios de este drama post-apocalíptico de la CW, pareció una mala versión del Señor de las Moscas. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Nos matan a todos, ¿verdad? Reducir la población y hacer más tiempo para los demás de ustedes! Esto cambió con la introducción de los terrestres, humanos que sobrevivieron al fin del mundo. No solo fueron las partes más entretenidas de la serie, sino que los personajes principales se volvieron considerablemente más interesantes una vez que empezaron a relacionarse con ellos. En la segunda temporada conocimos a la comandante de los terrestres, Lexa, que se convirtió rápidamente en uno de los mejores personajes de la serie antes de ser abatida por una bala perdida un año después. Esta muerte inesperada y anticlimática acabó con la energía de la tercera temporada, y la serie tardó un año entero en recuperarse. Número 10. Son y Gin. Lost. La complicada serie de ABC no dudaba en deshacerse de personajes queridos, así que esta no fue para nada una muerte sorpresa. Gin. ¿Gin? ¡Ton! Tras pasar eones separados antes de reunirse por fin en la sexta temporada, la pareja acabó atrapada en el submarino Dharma que se hundía. Cuando la nave se llenó de agua, Gin decidió ahogarse junto a su esposa y dijo que nunca volvería a dejarla sola. Es cierto que este trágico momento condujo bien al final de la serie, pero acabó con dos de los únicos personajes importantes que quedaban. Como la pareja seguía formando parte de una línea temporal alternativa, pareció un intento barato de hacernos sentir tristes. Además, Gin olvidó que su hija lo esperaba. Número 9. La madre. How I Met Your Mother. Algunas muertes son tan ilógicas o innecesarias que perjudican a toda la serie en retrospectiva. Tras una temporada bastante mediocre, el final de How I Met Your Mother pareció más una bofetada que un clímax satisfactorio después de nueve años de contenido. Ted termina por fin su historia sobre cómo conoció a la madre de sus hijos antes de revelar que murió y que quiere volver a salir con Robin. Sí, en serio. Decidió contarles a sus hijos con insoportable lujo de detalles sobre todas y cada una de las mujeres con las que salió, aunque acaban de perder a su madre. Francamente, es un pésimo padre. Esta es una historia sobre cómo estás totalmente en amor con la Aunt Robin. Número 8. Pusea Washington. Orange is the New Black. Basada en las memorias homónimas de Piper Kerman, Orange is the New Black estaba protagonizada por un elenco de personajes estupendos, entre ellos la amable Pusea Washington. Pusea, uno de los pilares de las cuatro primeras temporadas, era sin duda el personaje más tierno de la serie, y se hizo muy querida entre los fans. Por desgracia, murió al final de la cuarta temporada, asfixiada por Bailey. Su muerte fue recibida con indignación inmediata, no solo por los fans, sino también por los miembros del reparto, que no estaban de acuerdo con la decisión de Janji Kohan de matar un personaje tan querido. Sus preocupaciones estaban bien fundamentadas. La muerte de Pusea provocó la división de la trama de la quinta temporada, que suele considerarse la más floja de la serie. Número 7. Jimmy Darmody. Bore Walk Empire. ¿Una serie de HBO en la que matan a un personaje principal? Nunca habíamos visto algo así. ¿Es lo que esto es? Bore Walk Empire parecía destinada a ser la nueva Lo Soprano, antes de darse un tiro en el pie al final de la segunda temporada. La muerte de Jimmy era inevitable, ya que las heridas que dejó su lucha durante la Primera Guerra Mundial nunca llegaron a cicatrizar. Pero aún así, dolió mucho cuando finalmente ocurrió. Tras fracasar en un intento de asesinar a su mentor, Nucky se vengó. Luego, la serie duró un par de temporadas sin Jimmy, y no mejoró. Número 6. Brian Griffin. Family Guy. Los espectadores no parecen ponerse de acuerdo sobre cuando la serie perdió el rumbo. Algunos dicen que fue en la octava temporada. Otros creen que todo lo posterior a su reestreno es horrible. Y unos pocos llegan a decir que siempre fue mala. Cuando empezó la temporada 12, nada de lo que Seth MacFarlane había hecho podía sorprendernos. Excepto matar a uno de los Griffin. Un auto atropella a Brian y se va al cielo de los perros. El episodio sorprendentemente conmovedor tocó la fibra sensible de cualquiera que haya perdido una mascota. Pero dos episodios después, Stewie retrocede el tiempo y lo salva. Y lo hace que todo el asunto resulte inútil y manipulador. Número 5. Charlie Harper. Two and a half men. Que alguien le explique a Chuck Lowry la diferencia entre ficción y realidad. Tras un desacuerdo con Charlie Sheen, la serie perdió a su protagonista y tuvo que traer a un sustituto. Walden, de Ashton Kutcher. Alan, creo que debería regresar a mi hotel. ¡Muchas! ¡Estamos haciendo genial! A pesar de los esfuerzos de Kelso, Walden y Alan no lograron revivir la química que había entre los hermanos. Para ser justos, la decisión de Laurie de pasarse toda la novena temporada molestando al personaje de Charlie como venganza no ayudó en nada. Aún peor, lo trajeron de vuelta al final de la serie para matarlo una vez más de forma patética. La verdad, Game of Thrones se derrumbó más que la Fortaleza Roja. Las quejas sobre la octava temporada son muchas, incluido cómo trataron a personajes queridos. Por ejemplo, Jaime Lannister invirtió su arco de personaje sin razón aparente y murió abrazando a Cersei en Desembarco del Rey, pero eso no fue nada comparado con la historia de Daenerys. Su rápido cambio de heroína a villana fue criticado universalmente, y la mayoría argumentó que se había llevado a cabo de forma torpe e ineficaz. Y su muerte a manos de Jon, aunque temáticamente satisfactoria, también fue bastante torpe. Fue uno de los muchos defectos de la última temporada de la serie, y una de las principales razones de su infame recepción negativa. Número 3. Glenn Rhee, The Walking Dead. La aplaudimos a la serie por tener las agallas de matar a Glenn, pero no fue la decisión correcta. Glenn murió al principio de la séptima temporada cuando el psicótico Negan le dio una paliza. La escena tuvo una recepción desigual. Mientras que algunos alabaron su fidelidad al material original, otros odiaron que se deshicieran de Glenn y criticaron la excesiva violencia de su muerte. La escena es considerada un importante punto de inflexión en la calidad de la serie, y tanto la recepción de la crítica como de la audiencia cayeron rápidamente en picada tras su partida. Los espectadores fieles que quedaron se indignaron en la siguiente temporada, cuando Carl Grimes se quitó la vida tras ser mordido. Número 2. Maud Flanders, Los Simpsons. Este no fue el peor episodio de Los Simpsons, pero sí es el que tuvo el peor impacto. Maud Flanders no era el personaje favorito de casi nadie, pero era bastante capaz en comparación con los innumerables personajes dementes de Springfield. A diferencia de todas las que hemos mencionado, esta muerte no pudo revertirse ni ser ignorada. Cambió la serie para siempre. Ignorando que Homero está en su momento más tonto durante este episodio, su partida arruinó al personaje de Ned, que se convirtió en una caricatura de la persona que solía ser. Incluso tiene citas en el mismo episodio en el que Maud muere. Tengan un poco de decencia. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Rita Morgan, Dexter. Dexter, tanto el programa como el personaje, lo perdió todo cuando encontró a Rita inmóvil en su bañera. Durante el clímax de una historia que duró toda una temporada, en la que el asesino en serie libró una batalla de ingenio y miembros con el Trinity Killer de John Litgo, Dexter llegó a casa y encontró destrozada la vida familiar que tanto le había costado construir. El episodio en sí es casi perfecto, pero la partida de Julie Benz desequilibró la serie. Ella era el fuego para el hielo de Dexter y juntos formaban el corazón de la serie. A pesar de intentar sustituirla una y otra vez, no lo lograron. ¿Dejaste de ver la serie tras estas muertes? ¿Estás listo? No, pero vas adelante.